Me voy muy lejos donde no pueda regresar Un mal recuerdo de ti me voy a llevar Mi pecho herido Clavado por un puñal Ya mi esperanza se acaba de terminar Música Ay mundo ingrato me acabas de traicionar Música Pues la que quiero con otro se va a casar Música Cantar no puedo Música Me dan ganas de llorar Música Ya mi esperanza se acaba de terminar Música Música Te dejo libre Y no te deseo mal Música Si ahora perdí Y me tengo que aguantar Música Borracho voy Música Nunca aprendí a olvidar Música Ya mi esperanza se acaba de terminar Música Vamos a continuar con la música Esto que se llama Rápidamente Los tres suspiros Y dice Música Me voy o parto lejos En canto de mi vida No pienses que te olvide Por otro nuevo amor Música Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Música Música Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Música Música Yo sé que te han contado Que ya no puedo verte Que vivo enamorado Gozando de otro amor Cuando oigas que te digan Adiós con tres silbidos Serán tres mil suspiros De mi pobre corazón Seguimos más Seguimos más Con la música Vamos a mieles Los barandales del puente Música Se estremecen cuando paso Morena mía Dame un abrazo Música Dame tu mano morena Para subir al tranvía Ya está cayendo La nieve encima Música Si está cayendo Que caiga Música Que caiga poco a poquito Música Morena mía Dame un besito Música 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 De todas a ti te quiero Música 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 Ya con esta me despido Música Música Portando flores y azares Y aquí terminan Los barandales Música Música Los nobles de Sinaloa Haciendo pues ya Pues su entrada Aquí en las chicos Música 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 Música